Y esta semana a mí me toca hablar de un video de los que más me gusta del canal de Discos y Cintas Denver, me refiero a una banda argentina llamada Kick del Bianco, que él fue cantante de una banda llamada Magnum y ya en su faceta solista se puso a trabajar y lanzó cosas bien interesantes como este video que se llama Estás jugando con fuego. Parte se hizo en Argentina y parte en México. La parte que se hizo en Argentina se grabó en pantalla verde y con el grupo en vivo tocando para que luego lo mandaran por correo y aquí se contratara una modelo que la hizo de fan, como muy enamorada del cantante y les quedó bien chido porque de repente está ella dormida y suena con el Kick del Bianco y también se levanta, quiere comer y en todos lados lo ve, así que apoyen este video que está bien chido. Se llama Estás jugando con fuego, es el Kick del Bianco. Estás jugando con fuego y conmigo te podés quemar. Estás jugando con fuego y conmigo te podés quemar. Soy la miel del infierno en tu boca, una brasa que quema y te toca. Soy el alge que ha caído en tu alcova, soy alguien que no vas a olvidar. Estás jugando con fuego y conmigo te podés quemar. Estás jugando con fuego y conmigo te podés quemar. Soy el último que besa tu rosa, soy los ojos que verás en las sombras, soy la noche que cambia tu historia, soy alguien que no vas a olvidar. ¡Gracias! 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 ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? A mí me toca presentar un video de mi amigo Michel Santana, que después de haber sido corrido y traicionado por el gato de los tusos, nos presenta su proyecto La Tinta con el tema Zapatitos Rotos. Un tema muy desgarrador, la verdad yo lloré dos veces, es muy triste la letra, la verdad no sé cómo puede haber gente así que deje a las niñas ahí, pero bueno, ya no quiero llorar otra vez, el buen Michel nos trajo su saxofón y guitarras bien poderosas, y acá entre nos les voy a contar un chisme, dicen que la niña que sale en el video es la hija no reconocida de Toño Maltos, pero bueno ya mejor ya lo dejamos así y vamos a disfrutar este buen video, a llorar un ratito y regresamos con... La sonrisa de esa niña está iluminando aquella esquina, su sonrisa tierna y linda nos contagia, que buena vibra... La la la... La 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 Es la niña vendiendo chicles parada en la avenida Su presencia en esa calle no es más que una poesía Y es la niña de los zapatitos rotos La gente ya la conoce así Es la niña de los zapatitos rotos Vendiendo sus chicles para subsistir Es la niña vendiendo chicles parada en la avenida Su presencia en esa calle no es más que una poesía Y es la niña de los zapatitos rotos La gente ya la conoce así Y es la niña de los zapatitos rotos Vendiendo sus chicles para subsistir La gente ya la conoce así La gente ya la conoce así La gente ya la conoce así ¿Qué onda hermanos? Hoy les traigo la entrega de otro video oficial Sí, ni más ni menos que me siento muy contento Porque eso fue un reto para nosotros Asfalto Producciones Trabajó también con las bandas de Ska Y lo hicimos en primera opción Justamente con los amigos de Cantina Calavera Alejandro Chaire dijo Vamos a trabajar con los muchachos A ver qué sale Y escogimos la rola de A Tu Lado Justamente para nosotros fue un reto Porque estábamos acostumbrados a otras cosas Con las bandas del rock nacional Mal llamadas rock urbano Pero en fin, ese es otro tema Agarramos con Alejandro Nos sentamos a escribir justamente ¿Cuál es la idea? Buscamos un lugar Sí, el 10-15 Gran Fórum Juntamos maniquís Fuego Pista No hombre, todo muy chido Para darle un enfoque Justamente como es La escena del Ska Alegre, contenta Y con letra divertida Entonces A Tu Lado se llama Esta Rola Este video oficial Fue el primer reto Que tuvo Asfalto Producciones Sí, trabajando con las bandas de Ska Y la tenemos aquí en nuestra casa Discos y Cintas Denver Ellos son Cantina Calavera Pasan los años Que son Sabios Con altas y bajas Que el tiempo Fosilizó Experiencias probadas Algunas aprobadas Otras rechazadas Pero a tu lado Las cosas Se pintan Mejor Las cosas Se pintan Mucho, mucho mejor ¡Venga! Pero mira, mira, mira Que pase lo que pase Siempre estaré yo ahí Pero mira, mira, mira Que pase lo que pase Siempre estaré yo ahí Está cierto el destino Que te ha unido A mi camino Nuestras almas abiertas Disfrutar Es un Destino Las cosas De este mundo Las cosas De esta vida Siempre a tu lado Se pintan Mucho Mejor Se pintan Mucho, mucho, mucho mejor ¡Venga! Pero mira, mira, mira Que pase lo que pase Siempre estaré yo ahí Pero mira, mira, mira Que pase lo que pase Siempre estaré yo ahí No, 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 no 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 No, no No, no No, no ¡Gracias! ¡Gracias! Pero mira, 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 que pase lo que pase, siempre estaré yo. Pero mira, siempre, es yo. Pero mira, siempre, es yo. Pero mira, siempre, es yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!